La creatividad es un signo distintivo de la cultura española que queremos compartir con el lector internacional. Es el eje del programa de España invitado de honor en la Feria del Libro de Frankfurt 2022. Desde el Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España estamos trabajando para conseguir enseñar al mundo entero el potencial de nuestra literatura, de nuestra creatividad, que vean quiénes somos, que conozcan lo que somos capaces de hacer en nuestra profesionalidad, en la fortaleza del sector que tenemos. Somos un país con una creatividad esbordante, no solo en el ámbito de la literatura, sino en todos los ámbitos de la cultura. Y lo hemos querido expresar también así en nuestro lema, creatividad esbordante. En inglés, Spilling Creativity, y en alemán, Spreende Creativität. Es una creatividad que se basa en dos sólidos pilares, como son la bibliodiversidad y la sostenibilidad de nuestra industria. Después de 31 años, somos un país distinto. La internacionalización de la cultura tiene un actor principal, que es el libro. La tarea de Acción Cultural Española es la proyección de nuestra cultura dentro y fuera de nuestras fronteras. En ese sentido, junto con el Ministerio de Cultura, han promovido más de 800 ayudas para la traducción. Tenemos un sector con más de 800 empresas editoriales, que publicamos unos 70.000 títulos al año y que está formado por grandes empresas multinacionales de capital familiar, españolas, también de capital extranjero, que están aquí operando en España, y empresas medianas, pequeñas e incluso microeditoriales, que conforman realmente un ecosistema profundamente rico y de una gran bibliodiversidad. Desde quien escribe, desde quien crea una traducción, quien edita, quien corrige, quien imprime, quien distribuye el libro, las empresas de logística, finalmente los libreros hasta el lector, es todo un engranaje que tiene que funcionar de forma perfecta. La relación que tiene España con América Latina es enorme, como lugar de recepción de la literatura que se hace en el otro lado del Atlántico, y también una relación con, de algún modo, fijar tendencias y atención sobre ciertos nombres. Tenemos un lenguaje común con América Latina, pero después tenemos una multiplicidad de lenguas en las que también se dicta nuestro estado en España, y queremos enseñar toda esa fortaleza, toda esa pluralidad, también hacia afuera. En los últimos años, libreros literarios, como Ordeza, por Manuel Vila, Sin Temperie, por Jesús Carrasco, o Patria, por Fernando Aramburu, no solo han sido traducidos por docentes de casas de publicación, sino que han sido adaptados a películas y series en plataformas principales, como Netflix o HBO. El denominador común, diría que es la mayor calidad de escritores, ofreciendo lo mejor de sus tradiciones, pero transformando los temas locales en temas universales a través de la empatía. Es, creo que es lo que hablamos cuando hablamos de gran literatura. Creo que la literatura española está viviendo un momento de gran creatividad, con una gran variedad de registros y con proyectos de ambición literaria que están teniendo una amplia resonancia en el extranjero. Es un momento de muchísima variedad, muy imaginativo y muy rico. La gente ha acudido a las librerías, ha leído mucho y hemos visto tanto grandes sorpresas como consagraciones, como consolidaciones de trayectorias ya muy reconocidas. El ecosistema español es tan rica y tan diversa que queremos mostrarlo a ustedes en géneros, en lenguajes, en abordajes. Queremos que a ustedes conocen a nuestros autores, a leer a nuestros autores, a amarnos a nuestros autores. ¡Gracias!